9000 9000 ¿Para qué más? ¡Y todos quindamos! Hoy si te al 2 de mayo, cuando no me pasará a mí, porque mi madrecita, ella está agonizando Hoy si te al 2 de mayo, cuando no me pasará a mí, porque mi madrecita, ella está agonizando Tiene cáncer maligno, ella no tiene más cura, le quedan pocos días, solo espero mi lado Tiene cáncer maligno, ella no tiene más cura, le quedan pocos días, solo espero mi lado Si te al 2 de mayo, cuando no me pasará a mí, porque mi madrecita, ella está agonizando Tiene cáncer maligno, ella no tiene más cura, le quedan pocos días, solo espero mi lado Tiene cáncer maligno, ella no tiene más cura, le quedan pocos días, solo espero mi lado Tiene cáncer maligno, ella no tiene más cura, le quedan pocos días, solo espero mi amor Tiene cáncer maligno, ella no tiene más cura, le quedan pocos días, solo espero mi amor Tiene cáncer maligno, ella no tiene más cura, le quedan pocos días, solooo la ed trud la sol estará Y grabando Con estudios ¡Axel Ricos! ¡Muñeca Perú! ¡Que bajar! ¡Gracias!